Tienen unas palabras Dile algo, hombre Anímame, coño No, que encadene y punto Que soy yo, tío Lo he hecho yo Así caída nada más Dile algo, hombre No, que encadene y punto Venga, venga Javi Venga, venga Venga que sí, eh Venga Venga Javi Muy bien Venga, ahí suelta un pelín Y dedo ya por el invertido Pon el pie abajo Ahí Venga Junta mano Venga, venga, venga Pírate que se mata Piesa a la izquierda Abre otro Ahí, tapa Venga, muy bien Venga Javi Venga, muy bien Aprieta, venga 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 Venga, muy bien Venga que sí, Javi Venga A por ello, vamos Venga 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 A por él A por él A por él Ahí va Aquí mire, de ahí pega un salto Y llega al siguiente Y Javi tiene que hacer Mira No Lo que pasa es que a Javi le llamo Velociraptor Porque no tiene brazos Sino unos Súper chiquititos ¿Qué es lo que pasa es que a Javi le llamo?